Bienvenidos a Mectic Racing. Y para muchos las clases comenzaron, pero sepan que todavía estás a tiempo de unirte a los turos de Mectic College. Tienes hasta este viernes 16 para completar tu proceso de matrícula. Y sabían que Mectic College es donde único puedes estudiar un grado asociado en electromecánica industrial en todo Puerto Rico. Así que visita el Mectic College más cercano. Estamos en todos lados. Caguas, Vegabaja, Bayamón, Mayagüez, Ponce y hasta en Orlando, Florida. Y para la diáspora que nos sintoniza, visítenos en Orlando que está cerquita del Florida Mall. Para el programa de hoy les tenemos uno bien bueno, pero bien bueno entretenido. Tenemos Test Drive, evento de Dragster en la pista de Salinas, auto show, entrevistas. Y esto es aquí donde esta semana Mimi regresa a Palmas del Mar a disfrutar de sus hermosas vistas. Pero esta vez en caballo. Oye, en esto es aquí me encuentro en la Hacienda Candelero aquí en Palmas del Mar. Porque todas esas personas que se queden en Solarea van a poder ejecutar este tipo de actividad. Que es una de mis favoritas y es dar un paseito así con caballo. Así que acompáñame a ver cómo me va. Mi nombre es Braulio Fichi Rosario. Mi nombre es René Rivera. Y somos Hacienda Candelero. Hacienda Candelero es una hacienda en Palmas del Mar, en Humacao, Puerto Rico. El cual contamos con aproximadamente de 70 a 80 ejemplares de paso fino y paseo a la disposición de diferentes clientes que tenemos aquí en la finca en estas hermosas facilidades. Aquí tenemos un servicio familiar para compartir todo junto en familia lo que es el mundo equino de los caballos. Tenemos cabalgatas a la playa con unas vistas hermosas. Es una experiencia muy bonita que la pueden vivir todos. Y aquí están todos bienvenidos a Hacienda Candelero. Los invito para que vivan esta experiencia con nosotros. Esto es aquí. La Hacienda Candelero tiene aproximadamente unas 10 cuerdas y está rodeada de muchas facilidades que son espectaculares. Lo mejor de todo es que tú puedes escoger tu propia ruta. Y ustedes saben que me gusta el Tropicaleo, así que hoy nos vamos para la playa. Bueno, yo me siento como una Kate del Castillo viendo todos los terrenos de sus haciendas, pero realmente no soy Kate del Castillo. Yo soy Mimi Pound, pero lo que sí estoy apreciando es una vista espectacular porque a mi derecha estoy viendo el Yunque. Y acá a la izquierda tengo todo lo que es Palmas del Mar. De verdad que se ve divino. Este recorrido ha estado espectacular con uno de mis animales favoritos. Así que muchísimas gracias a la Hacienda Candelero por habernos recibido y sobre todo por esta experiencia que nos ha dado Solarea. Ahora seguimos con más de Make the Crazy. La Sportage es el de más longevidad de Kia, siendo uno de los modelos originales que la compañía importó cuando llegó a este mercado a mediados de los 90. Y su nuevo modelo lo tuvimos para realizar una prueba de manejo. Vamos a ver. La Kia Sportage es el nombre de más longevidad en la línea, siendo uno de los dos modelos originales que la compañía importó cuando llegó a este mercado a mediados de los 90. Y en el Test Drive de esta semana le presentamos su nuevo rediseñado modelo donde presenta una unidad compacta, muy capaz y competitiva. Esta es la Kia Sportage 2020. Los cambios hechos por Kia para 2020 afinen lo que ya de por sí era una atractiva propuesta. La doble salida de escape y aros de 19 pulgadas dejan saber que este modelo SX no es cualquier Sportage. El modelo a probar es el SX y su cambio principal ocurre justo debajo del bonete donde un motor turbo cargado de 2 litros se encarga de las labores locomotivas. Este motor cuenta con una inyección directa de gasolina y un turbo twin scroll para desarrollar 240 caballos de fuerza, pero son las 260 libras pies de torque disponibles desde las 1450 RPM las que le dan esa sensación de poder. La transmisión automática de 6 velocidades es un compañero hábil para el motor. Los paddle shifters exclusivos del SX son una buena herramienta para extraer aún mejor la potencia. Para la alegría de los haters de la CVT, la transmisión es de diseño convencional. Tanto el motor como la transmisión se vuelven muy alertas al elegir el modo de manejo Sport respondiendo de inmediato al más mínimo movimiento al acelerador. Tanto el motor como la transmisión se vuelven muy alertas al elegir el modo de manejo Sport respondiendo de inmediato al más mínimo movimiento al acelerador por parte del conductor. La transmisión es un hábil compañero respondiendo de inmediato a la que el conductor ordena acceder a la potencia completa. Me gusta cómo se siente el guía a mayor velocidad, más sólido se pone el guía y se siente más seguro y estable guiar. Otro detalle que me fascina es el monro. Todo el techo es en cristal y se ve todo bien elegante. Y ya no dejó sin revisar su interior, al que le dio un guía y ventanillas de aire rediseñadas entre otros cambios menores. La calidad del interior es uno de sus puntos más fuertes. La calidad de los materiales es excelente, pero es la impecabilidad del ensamblaje lo que realmente impresiona. El sistema de infoentretenimiento UVO es uno de los mejores en la industria y cuenta con un sistema de sonido Harman Kardon. Esta SX cuenta con una tecnología bien chévere. Dentro de ellas está el botón del que te mantiene dentro del carril, así que te facilita el guiar. Y también está el detectar si los autos se acercan o si te estás acercando tú a un objeto en reversa, de frente, de lado. De verdad es que esto está genial. Y mi botón favorito es el de Auto Hold, que cuando estamos en el tapón, usted está en movimiento y frena, se queda detenido. ¿Entendiste? O sea que si estamos guiando y frena, se queda parado. La Kia Sportage SX tiene una tremenda cantidad de equipo por el precio, pero también le da al conductor esa dosis de adrenalina que lo distingue de muchos competidores que no ofrecen un motor de alto rendimiento. Si eres entusiasta como yo y prefieres tu crossover con un sazón extra, esta guagua merece tu atención. Mi más sincero agradecimiento aquí a Puerto Rico por confiarme en esta unidad. Ahora continuamos con mucho más de MecTech Racing. Tremenda la experiencia. Definitivamente que la mejor manera de moverse por palmas del mar no solamente son los carritos de golf, sino en los caballos. Recuerden que si quieren ver estos aquí, los Test Drive o el programa completo, lo pueden ver a través de YouTube en la página de MecTech PR. Ahora venimos con un evento en Salinas y en San Lorenzo, pero antes, vamos a una corta pausa y regresamos en breve. Esto es MecTech Racing. Hi there, this is exclusive holiday. Pensando dónde estudiar. Especialízate y certifícate en una de las tres divisiones de MecTech. Manufactura, transportación y salud. Donde consigues hasta un 40% de descuento en herramientas Snap-on. Solo en MecTech College. ¿Cuál institución educativa adiestra a sus profesores en los Estados Unidos? Solo MecTech College. ¿Quiénes te adiestran con equipos paralelos a la industria? Solo MecTech College. Para más información, búscanos en las redes sociales bajo MecTech PR. Hola, déjame mostrarte lo que hacemos aquí. Ladies, gentlemen, ¿sí? Vamos a push este engine a sus limitaciones con el engine total. El truck es nuestro labio, Total Quartz. Ya en Caguas, la división de salud de MecTech College. Donde puedes estudiar un grado asociado en asistente dental con funciones expandidas en MecTech de Caguas. Ven y compara nuestras facilidades que de seguro quedarás encantado. Para más información, comunícate al 1-877-880-333. ¿Qué esperas? Ven y únete a tu equipo ganador de MecTech College. Mi padre comenzó este negocio por la necesidad que había en mi familia. A cualquier hora y día lo llamaban a él por ser el mejor preparado. Siempre he admirado el respeto que la gente le tiene a mi papá y su negocio. Y ahora, yo quiero mantener su nombre y legado vivo. Orgullo, innovación y continuidad. MecTech College. Sobre 30 años entrenando la fuerza laboral de nuestro país. Desc으�lo a la fuerza laboral de nuestra profesora y supervisión mechanical. ¡Cominated por la fuerza laboral de nuestra profesora del Madrid! De vuelta al programa con la información más completa Recientemente MECTECH hizo una inversión en equipo nuevo para los estudiantes de electricidad, refrigeración, electromecánica y reparación de equipo biomédico Pasamos ahora con el profesor de MECTECH MECTECH ha hecho una inversión en equipo para estudiantes de electricidad y electromecánica con tecnología innovadora Que se está usando hoy en día en la industria Aquí te certificamos con estos equipos y sales mejor preparado para el mundo laboral Y hoy me acompaña el profesor Frank Meléndez para hablarnos sobre esta inversión espectacular Saludos Jackie, bienvenida a nuestras nuevas facilidades Cuéntanos, ¿qué equipos podemos encontrar aquí? Pues mira, tenemos una colaboración con la gente de Greenleaf, compañía líder en productos de electricidad y comunicaciones Y hemos contado con los equipos más modernos para incrementar el conocimiento de los estudiantes de electromecánica, electricidad, refrigeración y reparación de equipo biomédico O sea que básicamente los estudiantes de esos cursos son los que pueden utilizar los equipos que están acá En diferentes cursos a lo largo de sus respectivos programas, cada estudiante va a tener la oportunidad de tomar certificaciones dentro de este tipo de productos Y me imagino que se acercan las certificaciones de NC3, ¿cuáles serían las nuevas certificaciones del equipo de Greenleaf? Pues mire, en total son 13, comenzando desde data y comunicación, fibra óptica, inspección de fibra óptica, pathways, bending y advanced bending Perfecto, y en cuanto a los equipos que se encuentran aquí, ¿cómo los puedes describir? Pues mire, uno de ellos es este, este es el de voz y data comunicación Este equipo se usa para cableado estructurado, se hace la terminación de cada cable, tanto para, podría ser telefonía, computadoras o cámaras de seguridad Continuando con la comunicación, esto es fibra óptica, aquí podemos crear el cableado y soldar entre ellas Una vez el cableado está completado, pasa por la parte de inspección, aquí podemos saber las distancias, las pérdidas de fuerza de las señales que van por ellas y crear reportes de estas instalaciones Huele a nuevo, ¿qué tenemos por acá? Otra de las certificaciones contempla este tipo de producto para instalaciones trifásicas Con este multímetro en particular, aparte de medir voltaje, corriente, resistencia o continuidad, podemos saber la diferente rotación si va a favor de las manecillas de reloj o en contra Identificar línea 1, línea 2 y línea 3 para su respectiva instalación Aquí podemos ver un surtido de producto Greenly para hacer diferentes agujeros, ponchar cables y dobladoras de mano También contamos con modernos equipos para doblar tubos de manera mecánica, eléctrica y alado de cables ¿Y qué tenemos por acá profesor? Pues mire, esto es una demostración de todos los productos que los estudiantes van a estar utilizando Provistos por Greenly, desde hacer agujeros, pasar cables, medidas y todos los relacionados con electricidad y comunicaciones Excelente, así que ya lo saben, si quieres estudiar con los profesionales, MECTEC College tiene todas las herramientas que necesitas para estos cursos Así que matrículate ya, gracias profesor Muchas gracias Ahora continuamos con más de MECTEC Racing Regresa ya mismito el 24 de agosto el curso de Detailing y esta vez es en Caguas, así que llama al 787-449-5446 para que seas parte de este curso Mi nombre es Mike Hernández, representando a la empresa Phoenixa y a nuestra empresa Autotec en Puerto Rico Representamos una línea europea de la marca Phoenixa de Bélgica Esa línea tiene muchísimos productos relacionados al Detailing, el mantenimiento del auto y a cómo se reparan los autos en los talleres MECTEC siempre a la vanguardia y pendiente de que se atiendan las necesidades del cliente, cliente final Y sus clientes, como los estudiantes y los egresados del instituto, decidió tomar las riendas sobre este tema El Detailing no es otra cosa que la terminación, es mejorar la apariencia del vehículo Y es bastante abarcador el tema, el Detailing conlleva acicalar el automóvil por el interior, el motor, las llantas Pero en este caso nosotros nos estamos enfocando en la parte de la pintura Que de hecho es lo que llama la atención, es lo que vende de un vehículo La apariencia de esa pintura hay que brindarle un mantenimiento apropiado Los jóvenes que nos acompañan al día de hoy realmente se quieren enfocar en esa área Lo cual le abre las puertas a una industria que está, como quien dice, tomando mucho auge en el país Y debido a la cantidad de vehículos que tenemos, se estiman cerca de 3 millones registrados Es muy prometedor y puede ser muy lucrativo Y el sábado pasado se llevó a cabo tremendo evento de Dragsters en la pista de Salinas Y Tato estuvo allí, vamos a ver Muchas gracias a las chicas en el estudio, nos encontramos aquí en la pista de Salinas Para este eventazo de batalla del verano con Super 16 Hay Junior Draster, hay paseo de prueba, hay 8 cilindros para que Salinas tiemble y de qué manera Estoy aquí con mi amiguita Clara, que tiene su Junior Draster Me gusta mucho, vamos a correr en la pista, me encanta ¿Cuánto es tu mejor tiempo en tu carro? Mi mejor tiempo, pues ahora estoy haciendo 7.90 Ok, ¿y cuánto tiempo lleva corriendo los Junior Draster? Llevo como 3 años ¿Y en tu familia hay mucha gente en la aceleración? Porque ser hombre sagaz, yo lo digo de toda la vida Lo llevamos en la sangre Cuando tú seas más grande, entres más edad, los 18, ¿te gustaría conducir un carro más duro de carrera? Sí Así que papi se vaya preparando Sí Pista de Salinas, me encuentro aquí a la Nani, que ahora está en Puerto Rico Mientras vamos a hacer esta entrevista, el muchacho hizo un vernao Que nos ha sacado hasta las lágrimas, ese muchachito, pues no decirle algo ¿Cómo te sientes estando aquí en Puerto Rico nuevamente? Ay, muy feliz, muy contenta de estar en mi isla Aquí mi familia, todos los amigos están aquí, soy bien feliz, muy contenta, metiendo manos Vas a estar en Puerto Rico, la guagua viene pronto, vas a montar negocio en Puerto Rico Hablé rápido de eso para que la gente sepa Sí, el desacato, eso viene pronto, Mayagüe, Puerto Rico Esto es un hangueo allí, son todos cordialmente invitados Vamos a estar abriendo las puertas, si Dios permite, para septiembre Y la Nani espera el año 20 minutos aquí en Salinas Speedway Dice que hay un programa que viene por ahí, en un sitio que no podemos decir Pero usted va a estar con un gordito Ah, voy a estar, ahora es el gordito y la flaca, pero lo digo Estoy con mi pana, el Gaby Andino, de la gente de Celesto ¿Cómo te sientes con tu máquina y cómo está trabajando para el día de hoy? Pues bueno, al principio tenemos unos problemitas de transmisión Pero ya estamos, ya resolvimos eso Ya hicimos 474 Vamos ahora para el segundo pase, para ver si mejoramos ese numerito Este carro antes lo guiaba el tío Pero el sobrino se lo quitó ¿Cuánto tiempo ya llevas tú en la máquina? Se lo quitó hace tres años Y ahora está de Pisman Está de Pisman, cogiendo humo ¿Qué esperamos sacarle al carro? ¿Qué tiempo más esperamos estar haciendo? En los 464 A gasolina A gasolina Sí Wow Y esto fue lo más importante que aconteció aquí en Salinas Speedway Nacho lo dijo mejor que yo, hombre No, no estoy en el estudio, hombre Felicidades al Team Satoshi Racing por su victoria en el Super 16 Y también queremos felicitar al Team Labranley por la victoria en el Import Bracket Además, el Team Chevito se llevó la victoria en la categoría Super Pro Y por último, pero no menos importante, a Clara García Meléndez del Team Sagaz Girl Por su victoria en el evento de campeonato de Junior Dragster Mis fuentes me indican que el Racing Team regresa a la pista de Salinas pronto Así que recuerden que esta es la última semana de matrícula en Mekte College Aprovecha que ahora es el momento de estudiar una carrera con alta demanda laboral Escoge entre tecnología automotriz avanzada, electromecánica industrial, hoja latería y pintura Reparación de equipos biomédicos y mucho más No se muevan de sus asientos que ya mismito regresamos con tus segmentos favoritos aquí en Mektec Racing Si estás considerando estudiar, Mektec College es tu alternativa Mektec College te adiestra con equipos paralelos a la industria Además, adiestra a sus profesores en los Estados Unidos Cuenta con cero default rate y recibes hasta un 40% de descuento en herramientas Snap-on Además, Mektec College es la única institución educativa con su propio Racing Team Solo Mektec College cuenta con más de 33 récords mundiales Para más información, búscanos en las redes sociales bajo Mektec PR El Dr. Ricardo Guerrero está en el tope de la industria de la salud y eficiencia física Pocos profesionales poseen la totalidad de credenciales como Médico, fisiatra, entrenador personal y fisiculturista Creador de sistemas probados de eficiencia física Luego de años de estudios, el Dr. Guerrero, personalmente, investigó y escogió entre cientos de ingredientes naturales Para crear unos productos clínicamente probados y perfectamente proporcionados Como el Fat Decay, que acelera la quema de grasa corporal El Skin Regeneration, para disminuir la flacidez de la piel Y el Hormonal Equity, para reducir el exceso de grasa en el pecho y abdomen de los hombres Te sentirás bien y te verás mejor El Dr. Ricardo Guerrero, proveyendo herramientas de eficiencia física y de salud que sí hacen sentido ¿Por qué siempre supiste lo que querías ser? ¿Y hacia dónde? Te ibas a dirigir Orgullo, innovación y continuidad Mectic College De regreso a Mectic Racing Y es que en San Lorenzo se llevó a cabo el primer show de Volkswagen Y nosotros dijimos presente Veamos ahora los mejores bonkis de Puerto Rico Y nos encontramos hoy en el primer show de Volkswagen Celebrado en la aldea en San Lorenzo Así que vamos a ver todo lo que está aconteciendo Este evento ha sido todo un éxito Mira, aquí hay más de 200 bonkis de diferentes estilos y años Y como siempre, Mectic está diciendo presente en los mejores eventos Me encanta la creatividad que tienen los dueños de estas bands Y definitivamente que esta es mi favorita Y se encuentra aquí con Yolanda Que ella es la administradora del Naranjito Volky Club Y estos carros a mí me encantan y ustedes también Así que cuéntame, ¿hace cuánto tiempo tienen este club? Llevamos como 12 años ya de fundar el grupo Y pues esto es una familia Hablan un poquito de esta band que yo estoy Porque me encanta esta band, está brutal Es como girly, es como para mí Miren esto, miren los signitos aquí de paz Los cojincitos de colores Háblame de esta guagua, ¿hace cuánto tiempo la tienes? Esta guagua la sacamos debajo de un palo Pero era hecho un escobio Llevaba como 12 años afuera a Agua Sol y Sereno Y fuimos con una persona Y yo, mira, esa guagua está buena, hay que arreglarla Él se la trajo Cuando mi nieta la vio, que tenía un añito Le dijo, abuelo, pero ¿y esa porquería? Bueno, pero él tenía fe, yo no la tenía Él tenía mucha fe de que la podía restaurar Estuvo como 3 años restaurándola Y tiene un resultado final Y me encuentro con el organizador de este gran evento Que le dicen el Múcaro Así que cuéntame de dónde surgió la idea de hacer este evento Bueno, la idea de esto es que yo soy amante de todos los carros No importa qué carro sea, soy amante de ellos Ok, empecé aquí en la aldea, restaurar la aldea Haciendo rotores y pistones Fue un tremendo éxito Igual que el éxito de los Volkswagen Aunque ha sido rotundo El éxito de los Volkswagen también Después el paso a Toyota Espero para noviembre Y seguimos por ir para abajo Hasta que segunda roba Y como vieron aquí, mira de ahí De todos los estilos Para todos los que nos encantan estos autos Volkswagen, Vans, Polkis nuevos, viejos Bueno, esto estuvo de show Así que me despido con el naranjito Valki Club Y seguimos con más de ¡Mectic! Recuerden que esta es la última semana de matrícula en Mectic College Aprovecha ahora que es el momento de estudiar una carrera de alta demanda laboral Escoge tecnología automotriz avanzada Tecnología diésel y sistemas avanzados Ojalatería y pintura Reparación y mantenimiento de motoras Y mucho más Y no se olviden que pueden revivir estos momentos Viendo el programa a través de YouTube Facilito En la página de Mectic PR Donde pueden ver este programa y los anteriores Y también en Instagram Video Y pendientes a nuestras redes sociales Para que estén al tanto de todo lo que les tenemos Esto es Mectic Racing ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!